Y ese fue el momazo más bueno del mundo, aunque no durara tan solo un segundo Más no me arrepiento de haberme reído, de ver que la grasa es un sentimiento Y ese fue el momazo más bueno del mundo, aunque no durara tan solo un segundo Más no me arrepiento de ser un grasoso, porque la grasa es un sentimiento Y ese fue el momazo más bueno del mundo